¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como vieron en el título, hoy les traigo una reseña de la esencia de Mamonde, pero esta que es la primera esencia. Ellos tienen otra que es de vitamina C, esa todavía no la he probado. Disculpen si ven algo raro aquí en mis labios, pero es que tengo un poco de ligas ahí puestas. No me las le voy a quitar, así que bueno. Hoy les voy a hablar de este producto que estoy comprando, disculpen el grillo del fondo, pero voy a hacer esta reseña ya. Este producto acá lo comencé a usar en enero, estamos en julio y me ha durado bastante. Solo lo estoy utilizando en las noches, me queda todavía como que esto de acá. Y ya creo que tengo suficiente tiempo como probándolo para decirles qué me parece. ¿Saben qué? Este producto de acá dicen que es para piel de normal a grasa y mi piel es seca. Pero al momento en que lo compré, no lo vi. Lo vi después y era como que bueno, ya lo compré y ya lo dije si me cae mal no lo uso y ya. Pero sorprendentemente no me hizo ninguna reacción ni nada. O sea, mi piel estaba súper bien, a pesar de que dicen que es para piel grasa. Y eso lo vamos a ver más adelante porque les voy a comentar sobre los primeros cinco ingredientes. Primero, este producto de acá es una esencia que esta marca me gusta porque ellos, como que cada producto es en base de una flor. Y el nombre de esta flor se los voy a poner por acá con estas líneas y yo hablando no lo voy a pronunciar bien, así que se llama así. Este producto trae 150 mililitros, como les dije, me parece que está súper bien, me ha durado demasiado. Y esta esencia se caracteriza también, aparte de esa flor, tiene vinagre fermentado durante un año. Que eso hace que sus propiedades sean como que muchísimo más altas. Esta esencia promete una piel más saludable y firme. También dice que te va a clavar la piel y que va a ayudar a disminuir las arrugas. Como pueden ver, la textura es tipo agua. Vamos a comenzar a hablar de los ingredientes. El primer ingrediente que tiene esto es el extracto de la flor polonicera japónica. Y esta flor tiene un efecto anti... Y las propiedades que podemos obtener de esta flor para la piel es que es antioxidante y es anti-envigimiento. También protege la piel de los radicales libres. La característica que yo creo que por lo que esto no me dio sequedad ni nada es porque dice que se puede utilizar en pieles sensibles y secas porque ayuda a hidratarla. Entonces creo que, y como es el primer ingrediente, creo que por eso nos funciona muy bien. El segundo ingrediente que tenemos es un alcohol, es un alcohol orgánico. Y lo que hace ese alcohol es añadir humedad a las formulaciones. O sea, le estaría añadiendo humedad a esto. También mejora la textura de la piel, pero un contra que tiene, pero lo que pasa es que no sé decirles porque dice que empeora el acné ese ingrediente. Si tienen acné, entonces no les recomendaría, mejor no inventar a que algo empeore. El tercer ingrediente que tiene glicerina, la glicerina es utilizada en muchos productos cosméticos. Ya que es un producto humectante y hace que se atraiga la humedad a las primeras capas de la piel. Y como es un producto que se usa en cosmética, leí que es recomendable que se utilice combinado con otros ingredientes y no por sí sola porque ahí sí no puede ser tan beneficiosa para la piel. El cuarto ingrediente también es un alcohol que es el etanol. Y también es un alcohol que ayuda a potenciar que penetren bien los otros ingredientes. Así que me imagino que por eso también es muy utilizado en la cosmética. Pero aquí tenemos el contra que me imagino que por esto es para pieles grasas porque tiene, es alcohol, no es bueno para las pieles secas porque deshidrata, sino que es como más bien para equilibrar las pieles grasas. A pesar de que está de cuarto, supuestamente deshidrata para equilibrar las pieles grasas. A mí no me hizo eso, así que está bien. Y el último ingrediente es este que se los voy a poner por acá porque me voy a enredar diciéndolo, o vitamina B3. Este ingrediente es utilizado para, o sea, este ingrediente calma las rojeces, también equilibra la piel grasa, mejora la apariencia de la piel, es pigmentante, es antioxidante, disminuye las arrugas y dice que reduce el acné. Entonces no sé, hay como que una contradicción con el ingrediente 2, con este ingrediente. Pero bueno, me imagino que ahí no lo voy a decir porque como les dije no tengo acné. Entonces básicamente esos son, les quise como comentar los primeros 5 ingredientes que trae que me parecieron como los más importantes porque son como los que más tiene el producto. Y yo hice un pequeño experimento para ver qué tan antioxidante y qué tan bueno y qué tan protector era este producto. Así que lo que hice fue que corté un pedacito de manzana y luego me acordé que yo tengo otra esencia, pero esa esencia la dejé de utilizar porque todavía está vigente, o sea, no tiene, se vencen en el 2021. Pero a mí esa esencia, por ejemplo, en mi piel no me funcionó. Entonces dije, bueno, vamos a poner la otra en la manzana para ver cómo actúa en la manzana y no en mi piel. Y van a ir viendo. Yo lo comencé a hacer a las 10 y algo de la mañana y van a estar viendo en pantalla. Y lo que hice fue colocarle producto, a una manzana le coloqué este y a la otra manzana le coloqué el otro producto, la otra esencia. Y lo que hice fue dejarlo ahí durante todo el día y viviendo como a medida que transcurría el tiempo. Me sorprendió que la que tenía esta, como pueden ver, se veía muchísimo más bonita que la otra. De hecho, al final, al día siguiente, la otra sí estaba como marroncita, tenía como, no sé, estaba como más feita. Y esta se mantuvo bien, no sé, pueden ver en pantalla qué le parecen esos resultados de mi mini experimento. Este paso es mi paso número 2 en mi rutina de noche. Después de agregar el tonel, lo que hago es que me coloco un poquito, no me gusta colocarlo en algodón, sino en mis manos. Y me voy dando como toquecitos. Yo lo compré en Amazon, les voy a poner por acá, no recuerdo cuánto me costó. Estuve buscando ahorita, porque ya tengo que pedir otra esencia. Y no sé qué pasa, no sé si he visto el virus con todo lo que está pasando que ya no se consigue. O sea, en Amazon no está. Está agotado. Esto se consigue en Corea, pero hay una página que luego les quiero hacer un review de esa página, porque todavía no he hecho mi pedido por ahí. En conclusión, es un producto que sí volvería a comprar, a pesar de que es para piel grasa, a mí me funcionó súper bien. Yo tengo la piel seca, a veces sensible. Está súper bien, en verdad me gusta cómo queda mi piel. O sea, con todos los pasos que hago, me encanta cómo se está viendo mi piel ahorita. Y esta venía en una cajita así, yo guardo en la cajita para hacer esta reseña. Es un diseño muy sencillo, o sea, no se tienen que preocupar de esto, porque saben que muchas esencias vienen en envases de vidrio. De hecho, la que no me gustó es una envase de vidrio y es como más delicada. Así que si esto se cae o algo, no importa, porque no se va a romper. La cantidad me parece bien, es esta por mi parte, sí, se los recomiendo. Esta marca la saqué de una serie coreana, se llama Recuerdos del Asambre, no sé si la vieron. Pero ahí empezaron a mostrar como esta marca y me dio muchísima curiosidad, la busqué y bueno. Este, compré esta esencia y otros productos que aún no le he hecho reseña, pero bueno, después les haré la reseña. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que me haya entendido. Porque de verdad tengo que ser toda la boca amarrada con un montón de ligas y se ve súper raro. Estoy tratando de mejorar mis reseñas de productos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, los mando un beso. Bye. Chau. 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 Chau.